Mi nombre es Elizabeth, a mí me hicieron ellos una prueba con unas ramitas de novenciones. Yo tengo miomas, yo estuve pisando las huellas y pues yo ahorita me siento muy bien. He estado menstruando lo que es normal. Yo tenía abundante robaje y con eso me he sentido muy bien. ¿Hasta? ¿Al tanto? Sí. ¿No había menstruado? No, tenía yo siete meses sin menstruar. De que ellas me pusieron los huellas, empecé a estar utilizando las huellas. ¿Me vino a mi menstruación por ver el normal? Muchas gracias.